El imperio del futuro es la mente. El imperio del futuro es la mente. Si el imperio del futuro es la mente, entonces nos tenemos que preparar hoy para ese futuro. ¿Cuál es ese futuro que quieres? ¿Cuál es ese futuro? ¿Cuál es ese futuro de esa mujer? Le estoy hablando a la mujer, especialmente qué tipo de mujer quieres ser en el futuro, en qué tipo de mujer te quieres convertir. No importa hoy cómo estás, si estás gorda, si estás estresada, si estás con culpa, si te sientes en pecado, no importa. Porque hoy nosotros podemos crear la mujer del futuro porque resulta que el imperio del futuro va a ser la mente. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Nos vamos a convertir en unas mujeres inteligentes emocionalmente, en unas mujeres que vamos a empezar a amar nuestro cuerpo, en unas mujeres que vamos a empezar a valorar el cuerpo que tenemos, a ganar esa autoestima. En ganar, gano autoestima en el saber educar este cerebro y decirle, ¿sabes qué? Vamos a ganar, vamos a ganar autoestima, vamos a ganar amor por nosotras mismas, vamos a empezar a querernos, vamos a empezar a valorarnos. Y mientras tanto vamos a perder ese peso corporal, ese peso de la culpa, ese peso del pecado, ese peso de la depresión, ese peso del estrés, ese peso que nos tiene gordas y que hoy estamos, que nos miramos en el espejo y que no nos gusta. Pero nosotras somos unas mujeres que vamos a ser y somos inteligentes emocionalmente. Y como vamos a ser inteligentes, entonces ahí es donde yo digo, el imperio del futuro es la mente. Así que señorita, si usted quiere ser una mujer inteligente emocionalmente, si usted quiere formar parte del imperio del futuro como mujer, entonces vamos a empezar a utilizar nuestra mente. Así que mujeres a la acción. Bueno, entonces vamos a hablar de este famoso libro que es de la escritora famosa del futuro. Esta escritora famosa del futuro se llama María Imelda Cardona López. Ella es una escritora que tiene ocho libros, pero este es su último libro que se llama Todo es posible, Inventa tu futuro. Y ella habla de lo siguiente. Vamos a hablar de que la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. ¿Por qué está hablando? Si estamos hablando del futuro, porque estamos hablando de circuitos neuronales libres de estrés. Resulta que un cerebro con estrés no va a crear el futuro. ¿Por qué? Porque el área cognitiva del cerebro, que es esta parte de la frontal, que es del ser humano, resulta que con el estrés está bloqueado. Entonces el estrés bloquea el área cognitiva. Nosotros tenemos tres cerebros y esta área, que es la del cerebro humano, está bloqueada por el estrés. Porque el estrés mantiene al ser humano en un momento de sobrevivencia. Entonces ese digamos que es el punto de partida. Entonces, la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. Para crear nuevos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. Entonces, el imperio del futuro es la mente, métase en la cabeza, vea, dése así duro acá y diga, ¿sabes qué? Yo soy una mujer inteligente. Yo soy inteligente. Y como yo soy una mujer inteligente, yo me diferencio de los animales en la inteligencia. En la capacidad de memorizar, conceptualizar, en la capacidad de comprender, en la capacidad de pensar. Eso me hace diferente a mí de un animal. Yo me diferencio de este animal reptiliano. Me diferencio de este animal que es un mamífero, un chimpancé. Me diferencio porque yo sé pensar, tengo mente y tengo y puedo conceptualizar, puedo leer, puedo aprender. Entonces, ¿cómo hago para aprender? Pensando, sintiendo y viendo el cambio, pero a largo plazo. El ser humano, el ser humano, la mujer, tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Es a largo plazo que nosotros vamos a lograr los cambios. El corto plazo es del animal. El animal es el que satisface, así, ya, para mañana, ya, necesito satisfacción inmediata. Pero el humano dice, no, voy a hacer una planeación a largo plazo. Entonces, dado que el cerebro es corto plazista y ama la satisfacción animal, ese, perdón, la satisfacción inmediata es del animal. Entonces, nos vamos a diferenciar. Los humanos somos los que vamos a querer las cosas a largo plazo. Los animales son los que quieren la satisfacción inmediata. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Le estoy diciendo animal al que quiere la satisfacción inmediata, tanto hombre como mujer. Pero ahora estoy ubicada en más. ¡María Chávez! ¡Hola! ¿Cómo estás, Hilda? Bienvenidas, mujeres, al poder. Listo. Tú eres un ser que puede activar la imaginación. Tú, María L. Chávez, tú, Hilda, Elena, puedes activar la imaginación. Pero para activar la imaginación tienes que controlar y gestionar el estrés. Porque el estrés tapa las áreas cognitivas del cerebro. Entonces, la imaginación. ¿Mediante qué? Mediante imágenes. ¿Cómo son esas imágenes? Las imágenes solamente están en tu mente. Las imágenes, porque todavía no se han hecho reales, porque todavía no están en la materia. En la materia está este lapicero. En la materia está este libro. Pero este libro existió antes en la imaginación. Este libro existió antes en mi imagen, en mi mente. Y entonces yo en mi mente visualicé el libro. Y hay unas ideas que cuando se escriben, entonces ya esto es materia. Ya lo puedes ver con tus dos ojos. Lo puedes tocar con tu tacto. Lo puedes saborear. Pero antes existió en mi mente. Entonces yo tengo que empezar a creer en mi mente. Y el imperio del futuro es la mente. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ayúdenme a compartir. Vamos a compartir este video, porque el imperio del futuro es la mente. Y tenemos que empezar a darle valor a nuestra mente, a esa mente maravillosa que tenemos. El imperio del futuro es la mente. A ver, vamos a copiar. Voy a pasar este video. Lo voy a poner en un grupo. Si ustedes lo pueden colocar en algún grupo, yo lo voy a poner en mi página. En la página... Pace, 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 pace. Publicar. Ok. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando de que nuestro futuro... Hola, Samer. ¿Cómo estás? Samer Azokar. Azakar. ¿Azokar o Azakar? Azakar. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Voy a primero a leer el material. Y después, entonces... Motivación, liderazgo... Publicar. Listo. Vamos a trabajar... Lo primero que voy a hacer, entonces, es... Les voy a leer y después vamos a analizar parte por parte. Este libro, las personas... Ahí está el link para que ustedes descarguen parte del libro gratuito. Aquí lo voy a colocar debajo del link o encima del link. También está para que descarguen gratuitamente esto. Listo. Entonces, vamos a empezar. La función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. Para crear estos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. Pensando, sintiendo, viendo el cambio y los beneficios a largo plazo. Dado que el cerebro es cortoplacista y ama la satisfacción inmediata. Pero tú eres un ser que puede activar la imaginación mediante imágenes futuras de lo que deseas y puedes crear emociones con estas imágenes futuras. Entonces, María, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar. La mujer que miras hoy en el espejo no te gusta. La mujer que miras hoy en el espejo tiene culpa. Tiene dolor. Tiene frustración. Tiene rabia. Tiene emociones negativas. Está gorda y está fea. Se ve sin futuro. Se ve fracasada. Pero, ¿qué es lo que nosotras vamos a trabajar? Vamos a crear la mujer del futuro. Y, ¿cómo es la mujer del futuro? Entonces, Ruth y María, si me pueden escribir, ¿cómo es la mujer que ustedes se imaginan en el futuro? ¿Qué tipo de mujer quieres ser? ¿Qué tipo de mujer? ¿Cómo es el cuerpo de esa mujer que quieres? ¿Cómo es el cuerpo? Vamos a diseñarla. Y, para diseñarla, tenemos que empezar a utilizar la imaginación. Ruth, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te visualizas? Tenemos que empezar a entrar con la visualización. Y, cuando decimos que vamos a tener emociones, quiere decir que la vamos a imaginar, pero que vamos a sentir en nuestro corazón, en el plexo solar, en el estómago, en la vagina, en todo con deseo, con pasión. Le vamos a poner el poder, le vamos a decir, sabe que yo creo, porque yo sé que lo vamos a hacer, lo puedo hacer, yo sé que sí, y le vamos a conectar con todo nuestro cuerpo para poder crear el futuro. Hace 5,000 años, los budistas dijeron que eres lo que piensas, es decir, antes de que existiera lo que se ve, existió en la mente del que lo pensó. Ruth, antes de que tú existieras físicamente, tú ya te habías creado, tú existías en la imaginación. Entonces, ¿qué hiciste? Fuiste tan berraquita, Ruth, y fuiste tan berraquita, María, que dijiste, ¿sabe qué? Tengo un cuerpo, y hay un cuerpo, y tenemos ese cuerpo, pero este cuerpo lo abandonaste. Este cuerpo, te fuiste por el mundo y dijiste, ah, ¿sabe qué? Me voy, se me olvidó que tenía un cuerpo, y empezaste a estresarte, empezaste a tener culpa, empezaste a darle poder a los demás, empezaste a educarte de una manera que te castigas todo el día, y que te das latigazos, y te olvidaste de que ese cuerpo era para poder vivir, para poder sentir, para poder disfrutar. Se te olvidó por completo de que querías era disfrutar. Entonces, tú le das de comer al cerebro con lo que tú piensas. Tienes la capacidad de crecer, tú tienes la capacidad de crecer, tú tienes la capacidad de mejorar, tú tienes la capacidad de aprender y de evolucionar. Ese es el ser humano el que evoluciona. El ser humano es el que piensa. El ser humano es el que puede canalizar toda su energía. La magia, este me encanta, la magia se encuentra allí donde tú pones tu atención. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Y en eso te conviertes. ¿En qué le estás prestando atención? ¿A qué le estás prestando atención, Ruth? ¿A qué le estás prestando atención, María? Al estrés, a la culpa, al sentirte mala madre, al sentirte mala esposa, al sentirte mala hija, al sentirte mala trabajadora, al sentirte mala amiga, al sentirte que por tu culpa tus hijos son como son, al empezar a pegarte y a castigarte, a decirte usted no cumplió bien su función porque te tenías que ir a trabajar. Mujeres, nosotras las mujeres en este momento de la existencia nos tenemos que ir a conseguir el dinero, que esa es una cosa que tenemos que hablar. Mira, antes la mujer no salía a trabajar, antes la mujer el hombre se iba y cazaba. Y el hombre salía, cazaba, el hombre enfocaba su atención para poder cazar, porque un hombre no puede cazar si pone la atención en dos animales diferentes. Como hombres, el hombre está diseñado para esto, para mirar así, con enfoque. ¿Por qué? Porque tienen que disparar donde usted pone. Usted no tiene sino dos balas y usted tiene que decir, bueno, tengo que dar mi mejor tiro, mi mejor disparo y me voy a enfocar. Ahí donde yo me enfoco, ahí yo voy a poner la bala para poder ese animal llevarlo a la casa para que mi esposa lo cocine, para que mi esposa lo prepare y para que ya pueda cuidar los niños. Y la mamá no tiene el enfoque así, la mamá tiene el enfoque así, no tiene una visión focalizada, sino que tiene una visión más abierta. ¿Por qué? Porque la madre, la mujer, está diseñada para cuidar el entorno. Entonces, la mirada del hombre es diferente porque él tiene un enfoque y él tiene que matar el animal para llevar la comida a la casa. La mujer no puede poner este enfoque porque ella tiene que estar con los cinco sentidos, los seis sentidos, con la intuición, con el cuidado, con una visión más periférica. Y tiene que estar mirando que el niño no le pegue, que el otro no le pegue, que el otro no se dé no sé qué, que hay que vestirlos, que hay que planchar, que hay que hacer. Y fuera de eso, hacer la comida y cocinar y arreglar la casa para que cuando llegue el esposo, todo esté listo. Esa es nuestra educación. Así nos educaron. Así es el entorno que nosotras tenemos. Entonces, ahora ya nosotras las mujeres no nos podemos quedar en la casa cuidando a los niños y haciendo la comida que trae el esposo porque al esposo no le alcanza el dinero y nosotras nos tenemos que obligar a irnos para la calle a conseguir money, a conseguir dinero. Somos hombres y somos mujeres. ¿Por qué somos hombres? Porque trabajamos por el dinero. Somos hombres. Somos hombres. Porque si no fuéramos hombres, estaríamos en la casita cocinándole al amor de mi vida con mis hijos para el cuidado de mis hijos. Pero resulta que así no funciona hoy la economía. La mujer tiene que salir, tiene que tener berraquera y tiene que traer money porque o si no, no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, la mujer tiene que dejar los hijos, tiene que salir, se estresa, se pone gorda, se pone fea, ya no es atractiva, se volvió otro hombre y cuando llega a la casa ya la mujer va a querer cocinar. Además de que trajo el dinero, trajo la comida y fuera de eso tiene que hacer la función. Oye, esto es un enredo. De verdad, de verdad. O sea, con razón vivimos estresadas. Ese es el depredador más grande que existe. ¿Y la mente dónde la estamos dejando? Por ningún lado. Porque la mente es el imperio del futuro. ¿Y dónde está tu mente, mujer? Mujer, ¿qué hiciste con tu mente? A ver, mujer, ¿dónde está? ¿Para dónde fue la mente? ¿En qué te convertiste? ¿En qué te convertiste, mujer? ¿En qué te convertiste? A mí eso me preocupa muchísimo. Mucho. De verdad. Entonces, resumo. Resumamos. ¿Qué vamos a resumir? ¿Qué tengo que aprender hoy? Que como mujer voy a empezar a crear la mujer del futuro. ¿Y sabes cuál es la mujer del futuro? La mujer que piensa. La mujer que se imagina. ¿Cuál es esa mujer, Zoraida? ¿Cuál es esa mujer, Jenny Molina? ¿Cuál es esa mujer que tú quieres para el futuro? ¿Qué tipo de mujer quieres? ¿Quieres una mujer gorda, fea, abandonada, que no se valora, que no se quiere? ¿Una mujer que se maltrata a ella misma? ¿Una mujer que pide afecto y cariño a gritos, pero que su cuerpo refleja una mujer abandonada? ¿Esa es la mujer que usted quiere? ¿Esa es la mujer, Gladys, que usted quiere? ¿Una mujer estresada? ¿Una mujer a toda hora con culpa? ¿María, esa es la mujer que usted quiere? ¿Una mujer que se sintió mala madre porque abandonó a los hijos? No, señora, usted no abandonó a sus hijos. Usted tuvo que salir a traer dinero para cocinarles. Y los hijos tienen que entender que las mujeres de hoy en día tuvimos que hacer eso. Las mujeres de hoy en día tuvimos que salir porque no nos aguantamos a los maridos malos maridos y nos tuvimos que separar. Porque dijimos, ¿sabe qué? No le va a comer mierda a usted y yo me voy a separar porque yo ya soy capaz. En cambio, nuestras abuelas, ¿qué hicieron? Se aguantaron al marido abusador, alcohólico, mujeriego, mal hombre, mal habido. Pero, ¿por qué? Porque sus hijos necesitaban comida. Estamos como los simios. ¿Se acuerdan lo que les hablé de los simios? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que hablamos de los simios. Mira, esta monita, esta monita, este chimpancé, si nosotros, estoy hablando desde la perspectiva de que nosotros descendemos o evolucionamos o en algún momento de la vida, dejamos de ser simios. ¿Por qué? Porque la mujer, véase un documental, se los voy a pasar, como siempre les digo que les voy a pasar información. Hay un documental que me vi, les debo el título. El documental que me vi era de un grupo de chimpancés y la mujer, la hembra, en esa tribu, tuvo que empezar a idearse, utilizar utensilios, utilizar herramientas. Porque el hombre cazaba solo con la fuerza, el hombre cazaba con el poder de la fuerza. Y el que era más fuerte, era el que defendía a la tribu y tenía 20 monas para él. Y sexualmente, lo único que hacían las monas era tener hijos. Y él con su fuerza defendía a la tribu o ese grupo. Pero la mujer se cansó de que la abusaran y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a cazar, pero yo voy a cazar con herramientas. Y ahí, ahí, la mujer, aquí está una de ellas, evolucionada, pero que no se ha evolucionado del todo. Porque no ha podido entender que la posición de ella no es ser hombre. La posición de ella es ser mujer. Pero que tenemos que hacer trabajos de hombre. Y que tenemos que aprender a integrar. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotras mujeres. Es el trabajo que estamos empezando a hacernos, a amarnos, a valorarnos, a querernos, para no pedirle amor y afecto al hombre. Quiereme, hombre. Mira, yo ya me separé. Yo soy una mujer separada. Y fui capaz de separarme. Y fui capaz. Y soy berraca. Soy una mujer berraca. Y ¿sabe qué? Yo traigo dinero también a la casa. Yo también trabajo. Y yo también soy un hombre. Pero tengo que aprender a tener las energías equilibradas. Tengo que emprender a que yo también traigo dinero, pero con amor. Tengo que aprender a que tengo que tener cierta posición como madre. Y tengo que aprender a respirar profundo, a tomar mucha agua. Y a utilizar la mente, que es el imperio del futuro. Muchachas, ¿qué tarea? No, Gladys. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea la que tenemos? Ser mamá. O si no, la voy a mostrar a la tarea de los lunes. Bueno, hasta aquí antes de continuar con el otro pedacito que tenía para hoy, que es un ejercicio práctico. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Cuéntame, ¿qué piensas del imperio del futuro? ¿Qué piensas de que el imperio del futuro es la mente? Y cuéntame, ¿qué vas a hacer hoy para crear a esa mujer del futuro, Lupita? ¿Qué vas a hacer hoy, Lupita, para crear a esa mujer? Yo en Lupita veo una escritora famosa. Veo una locutora famosa. Veo una mujer madre ni abuela. Veo una bisabuela divina preciosa. Claro que todavía no, pero esa es la visión. Veo en Vanessa, una modelo divina. Veo en Gladys, una mujer que se ha hecho cargo de su familia. Veo a María, una abuela preciosa. Veo una abuela divina. Nosotras somos el futuro. Nosotras las mujeres somos el futuro. Y una mujer inteligente, yo creo que tiene mucho valor. No estoy desmeritando al hombre, sino que estoy enfocándome en la mujer, que tenemos que hacer dinero, porque el hombre solo ya no es capaz. El hombre solo ya no puede. ¿Por qué? Porque es demasiado. El costo de vida es tan grande. Y fuera de eso, hay mujeres que ya no nos aguantamos un hombre por la comida. Y mejor nos separamos y decimos, ¿sabes qué? Me voy para la calle y voy a traer comida. Pero entonces se nos perdió el valor del ama de casa, el valor de la mujer. Entonces tenemos que empezar a integrarlo. Bueno, cuéntame qué aprendiste, que vamos a hacer otro ejercicio. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos, voy a leer lo que me escribieron. Y si no, mientras que lee, mientras que escriben. A ver, vamos a ver qué te puedo ayudar, Gladys. Vamos a mirar. A ver, Gladys dice, hoy estoy luchando con mis infiernos en mi mente. Sé que estoy evolucionando, aprendiendo y todo cambio cuesta, pero se logra. Ok, Gladys, ¿quieres que trabajemos esa parte que me escribiste? ¿Me das permiso para que hagamos un coaching en vivo y en directo? ¿Me dices sí, sí? Porque me gustaría que trabajáramos un poquito eso. Voy. Mientras que me contestas, vamos a ver. Brink, dim de cámara. Oh, y voy a traer a Lupita a la cámara. ¿A quién quiere que traiga la cámara? ¿Quién? Diga, yo quiero en la cámara. Yo quiero estar en la cámara. Zoraida, Jenny Molina. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Ruth, María L. Chávez. Hola, María L. Chávez. Martín, Joan, Marco, Rich, Ronald, Eleazar. Héctor Herrera. Hola, ¿cómo está Héctor Herrera? Dennis T.D., Javier Selly. Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, mientras que me contestas y mientras que me escribes, lo que le voy a proponer es lo siguiente. Bueno, nosotros habíamos hablado de ganar autoestima mientras pierdo peso. Yo hoy me miro en el espejo y no me gusta lo que veo. Porque, como dice Gladys, estoy luchando con mis infiernos. Estoy en un infierno. Hay una lucha. Y es muy importante, vamos a trabajar en esta parte de... Ok, 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 ok. Entonces, hoy vamos a mirar aquí. El imperio del futuro. El imperio del futuro es la mente. Listo. Entonces, vamos a trabajar hoy. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Hola, Terry. Eso, llegó Vanessa. Llegó Vanessa. Lupita. Llegó Lupita. Llegó Gladys. Esas son las mujeres que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. La que quiera salir en cámara al final me dice, por favor. Gladys, voy a trabajar contigo. ¿Listo? Gladys. Gladys. Entonces, Gladys dice, voy a trabajar contigo. Ok, voy a trabajar. Entonces, dice, lo que estoy haciendo es que estoy luchando. Ok. 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 Entonces, Gladys, te estoy dibujando. Lucha. Lucha, 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 lucha. Lucha. Lucha, 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 lucha. Ok. Entonces, resulta que Gladys está luchando. Luego, está en un infierno. Entonces resulta que ¡Oh, ni yo! ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¡Fuego! ¡Oh, Dios mío! Este es un fuego, 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 fuego En un fuego El infierno en mi mente Estoy evolucionando, aprendiendo Y todo a cambio cuesta Cuesta, cuesta, exactamente Todo cambio cuesta Cuesta el cambio, mucho Que cuesta el cambio ¡Ay, mira qué! ¡Ah, velo acá! Este era el que yo estaba buscando Sé que estoy evolucionando Aprendiendo y el cambio cuesta Ok Listo Entonces, vamos Vamos, va Neola ¿Cómo estás Gladys? Estoy aprendiendo día a día Te escucho María Emelda Y es día a día Sí, día a día Todo cambio es difícil Todo cambio es difícil ¿Por qué es difícil? Porque nosotros tenemos Pero si lo aprendemos a entender Este cerebro reptiliano No quiere cambiar Porque él es perezoso Él es como cuando uno dice Bueno, prográmeme Por eso tenemos que hacer Una reprogramación Porque este cerebro Gladys Este cerebro tiene unos programas Que son esos programas Ancestrales Ahí hay unos programas Entonces El cerebro Tiene unos programas Este tiene unos programas Este cerebro está programado Y esos programas Son ancestrales Y esos programas Están en el ADN Y ese es el programa De De la monita esa ¿Se acuerdan de la monita Que hablamos? Ok Mira como lo entiendo yo Les voy a dar Mi percepción No quiere decir Que lo que yo digo Es verdad Solamente Es mi percepción Dani Yuppie Al mes de la mujer Yeah Sí, sí, sí Mujeres al poder Esas son las mujeres Ok Vamos a Mira como Como tu cerebro Entiende esto Vamos a hablarle Al cerebro de Gladys Listo Gladys Esto es especialmente Para Gladys Entonces Gladys Siente 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 Sentimiento Siente Una emoción Ok Gladys Vamos para Por partes Gladys Gladys Es una niña Indefensa Mira Gladys Te dibujé Está linda Esto es un pie Que estás tirando Por ahí El pie La patada Ok Gladys Está en lucha Pero Gladys Tiene una Sent Tiene un sentimiento Tiene una Emoción Y el corazón Atrae Lo que tú Sientes Entonces Tú sientes Que estás En una lucha Entonces Tú sientes Que estás En un infierno Y que todo Te quema Y que todo Te parece No Me dibujaste Hermosa Con tus Chulitos Ok Entonces Gladys Se siente Y Gladys Es muy importante Que puedas Comprender Hoy Que este Sentimiento Esta emoción De lucha Es la que Tenemos que Empezar A cambiar Porque Mientras que Sientas Que estás En un infierno Estás Atrayendo Todo el día Ese infierno Porque lo que Tú enfocas Tu atención Donde Pones Tu atención Voy a escribir Esa frase Que la tengo Por acá Esta Esa Esa frase Escucha Esta frase Por favor Gladys La magia Se encuentra Allí Donde Pones Tu atención Pones Tu energía Y en eso Te conviertes Por favor La puedes Escribir En tu cuaderno O La pueden Escribir En su cuaderno La magia Se encuentra Allí Donde Pones Tu atención Entonces Gladys Donde Estás Poniendo Tu atención Donde Está Tu atención Que Es En Que Estás Concentrándote Te Lucha Vivo En un Infierno Y yo Siento La emoción Lo que Resiste Persiste Exacto Entonces Van Escríbeme Esta frase Por favor Para yo Concéntrame En lo que Estoy Haciendo La frase Es La magia Se encuentra Allí Donde Pones Tu atención Y Donde Pones Tu atención Pones Tu energía Y es En eso Te conviertes Eso está Acá en este libro Que se llama Todo es posible Inventa tu futuro Yo en este momento Estoy diseñando Un curso Online Para mujeres Solamente Para mujeres Y este curso Va a empezar El primero de abril Va a ser un curso Todo es posible Inventa La mujer Del futuro Es para mujeres Única y exclusivamente Porque Como mujeres Necesitamos Tener una privacidad A veces Las mujeres No queremos Decir Lo que nosotros Estamos viviendo Porque esto Es muy público Y porque esto Es una cosa Que todo el mundo La ve Y a veces No queremos Que nuestros amigos Sepan Ciertas cosas Que tenemos Por dentro La magia Se encuentra allí Donde pongo Mi atención Ok Vamos a trabajar Esa frase Gladys Y Vanessa Y Lupita Y todas las mujeres Del futuro Somos las mujeres Del futuro Qué emoción Listo Bueno Entonces ya No voy a usar más El cuaderno Porque ya Vamos a Coger esa frase Entonces ¿Dónde está tu atención Gladys? Tu atención ¿Dónde está tu atención Gladys? Tu atención Está en la lucha Inclusive tu cuerpo Se prepara todos los días Para salir a la lucha Estoy luchando No hay que luchar Acuérdate que no tienes que luchar No se lucha No se lucha No vamos a luchar No señor Aquí no se lucha Aquí no hay luchas ¿Sabes por qué no hay lucha Gladys? Porque vamos a empezar a aceptarnos Auto aceptación Cuando yo acepto ¿Y sabes qué Gladys? Vamos a hacer este ejercicio Por favor Muchachas Si lo quieren hacer Conmigo Y con Gladys ¿Sabes qué? Me paro Voy a hacer el ejercicio Como siempre Me paro Tomo agua Piso sin zapatos Sin piso La tierra Y Vamos a respirar Gladys Ay, ay, ay Once veces Y voy a hacer como el Suelten por favor Lo que tengan en la mano Relajen su cuerpo María acuérdate Que la respiración Eh, María María estaba pensando en ti María, recuerda que la respiración Es una respiración abdominal Es que se les Esta parte de acá Ustedes la inflen Así, miren Como si fuera una Como si fuera un globo Tienen que Inflar En la barriga Tiene que salir Como si fueran un globo Así, miren Como si fueran un globo Mientras Aprenden a respirar Por favor Ponen la mano aquí En la vagina No acá Esta parte de acá No la tienen que mover Es aquí Como si llenaran un globo Lo hacen once veces Cuando inhalan A ver, vamos a ver Esperen un momentito Que es que esto Esto es todo un proceso No lo veo así Cuando ustedes Inhalan Sacan el estómago Si lo pueden entender Ok Cuando ustedes inhalan Sacan el estómago Y cuando sueltan la respiración Ustedes aflojan el estómago O sea, ya lo Ya lo vuelven a entrar Ok Eso por once veces Listo Entonces Estiren la espalda Relájense Relájense Oh 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 my God Oh my God Oh my God Ok Entonces Gladys Como Este pensamiento De lucha Este pensamiento De lucha Es donde tienes Tu intención La intención La intención Es luchar En el infierno Y entonces Yo me siento En un infierno Y yo no quiero esto Para mí Gladys Yo quiero Yo no quiero esto Cuesta Sí Sí Cuesta Es difícil Sí Sí Es difícil Son programas Ancestrales Sí Vienen en tu memoria Ancestral Sí Son programas De tus abuelos Y tu abuela Incluyendo A la simia Incluyendo A esta simia Entonces Es difícil Sí Sí Es difícil Sí Cuesta Sí Estás en un infierno Sí Lucho mucho Sí 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 Pero ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer este ritual Este ritual Es Sí Cuesta Sí Estoy en un infierno Sí Estoy luchando Pero ¿sabe qué, Gladys? Me voy a arrodillar Voy a arrodillarme Me voy a arrodillar Y esta posición de rodilla Quiere decir Que yo ya no lucho más No lucho más No lucho más Ya ¿Qué pasa cuando usted le dice a su cerebro Que usted no lucha más? Ya No lucho más Ya ¿Qué hago? Ya No lucho más Pero tienes Arrodíllate Ah, mira Si supieran el valor que tiene ponerse de rodillas Ya no voy a luchar más No lucho más No lucho más ¿Sabes por qué no lucho más? Porque la divinidad está conmigo Y le doy un beso a la tierra Y le digo Gracias, mi tierra hermosa Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Mi madre hermosa La divinidad está conmigo No lucho más Este ejercicio Yo lo hago todos los días Es por la mañana cuando me levanto La divinidad está conmigo Divinidad Dios está conmigo Es que si Dios está conmigo Es que si Dios está conmigo ¿Qué pasa? No pasa nada Ya ves No pasa nada Entonces ya esto no va a ser un infierno Porque ya esto va a ser la tierra que me acoge Ya esto no es un infierno Ya esto es un paraíso Ya estoy en la tierra Y viniste aquí a la tierra Y viniste aquí a la tierra a experimentar Y viniste a la tierra a disfrutar Y tuviste un cuerpo porque querías disfrutar Y tuviste un cuerpo porque querías pisarlo y sentirlo Y decirle ¿Sabes qué? Ya estoy en la tierra Y vengo a ver Y vengo a vivirla Vengo a disfrutarla Entonces voy a cambiar mi percepción Hasta ahí Me rindo No lucho más La divinidad está conmigo Ya, ya No lucho más Ya, ya, ya Basta ya Cuando tú dejas de luchar Ya no hay lucha ¿Con quién vas a luchar? Ya no de La lucha Está porque estás en el infierno Luchando contigo Pero no luches contigo Si estoy siguiendo esto Ritual No te imaginas todo lo que me ayudas Ok Es un ritual Yo voy a hacer Un programa privado Para las mujeres Porque a veces Son muchos rituales que tengo Pero estos rituales A veces Entiendo que Que no lo No lo vamos a hacer Público Porque pues Lógicamente Hay muchas cosas Que no queremos hacer públicas Hay muchas cosas Que queremos hacer Privadas Entonces Para el primero de abril Voy a hacer Todo un programa Estoy organizando Todo el programa Entonces Voy a cerrar Sí Sí Acepto Sí Acepto Acepto Sí Acepto ¿Sabes qué? Cuando tú empiezas a decir Sí Acepto 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 todo lo malo Acepto todo lo malo Acepto el infierno Acepto el infierno Acepto lo malo Que hay en mí A lo acepto Ya Ya No voy a luchar más Mira Estoy indefensa Con las manos arriba ¿Qué pasa cuando hay una guerra Y sacan las manos arriba? Ya Me rindo Ganaste Ganaste ¿Quién ganó? El que sea Me importa un reverendo Quién Quién gane Pero ya no lucho más Mira Estoy indefensa Sí Acepto Acepto Punto Ya Ya Me rindo Acepto No lucho más No lucho más La divinidad está conmigo Ya Dios está conmigo Porque es que Es que se nos olvidó que existe Dios Porque Estamos tan ocupados trabajando Y estamos tan ocupados Haciendo lo que tenemos que hacer Porque necesitamos sobrevivir Entonces el cerebro está en estado de sobrevivencia Pero Dios Dios es amor Dios es energía Y este dinero Yo lo voy a traer Hacia mi vida Pero no luchando Sino que es como Como un imán Voy a traer El dinero Si lo amo Si lo amo Si lo amo Y lo amo mucho Pero no lucho con él No lucho por él El dinero me llega Es que me cae del cielo Es que Es así Mira Es así Mira Es así Es así Es esto Este es otro ritual Que les Voy Nos tenemos que Mantengan Cerca de ustedes Dinero Este dinero Es de verdad Esto no es un juego Es de verdad Mantenganlo cerca de ustedes Manténganlo hacia arriba Escríbanle la palabra Amor 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 Y amor Va a hacer Va a hacer Va a hacer que yo Entre en la energía Del amor En la energía De la atracción Y yo atraigo dinero Porque me cae Del cielo Y como así que le cae Del cielo Si mira Me baño con dinero ¿Qué? Este es otro ritual Que puedes hacer Gladys Yo no lucho más La divinidad está conmigo Y es como si te hicieras Un baño de De dinero ¿Qué es lo que necesitamos Hacer Gladys? Gladys Necesitamos Crear Un nuevo campo De atracción Necesitamos crear Un nuevo campo De atracción Donde ya no tengas Que luchar Porque yo ya no lucho Porque la divinidad Está conmigo Y a mí me cae Y así textualmente 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 Te lo digo Te cae El dinero A veces yo digo Dios mío Pero de dónde Me cae dinero Porque Porque es que Es como Como que me Como que si me cayera Como si yo me bañara Todos los días En esa sensación De De atraer Y tú atraes Lo que tú eres Tú atraes Lo que eres En el corazón Tú no atraes Lo que piensas Tú no atraes Lo que dices Tú atraes Lo que sientes En el corazón Hasta aquí Te quedó clara Esta imagen Le puedes tomar Una foto Lo que pasa Es que la foto Si no la Lógicamente Si no estás En la explicación No lo entiendes Pero como estuviste En la explicación Entonces Ya sabes Que Listo Gladys Entonces Tómale la foto Y Reprogramate Porque el Imperio Del futuro Es la mente Si Estoy en lucha Si Es verdad Y que nadie Ha dicho que no Quien dijo que esto No es una lucha Si es verdad Es un infierno Si es un infierno ¿Por qué? Porque traes Una emoción Que te hace ver La vida Como un infierno Pero Para eso Estamos Educando La mente El imperio Del futuro Es la mente Porque yo ya Aprendí A hacer dos ritos Hoy Aprendí A hacer un rito De me rindo Con la respiración Y con el agua No se les olvide Respiración Agua Toco territorio Le doy un beso A la tierra Respiro once veces De manera abdominal Inflando la barriga Luego digo Si acepto Ah no Perdón No lucho más Me rindo La divinidad Está conmigo Le doy un beso A la tierra Eso es un ritual Y digo Si acepto Acepto Ya Ya Mira el universo entero Dice Uy por fin Gladys Te diste cuenta Edico Mi cerebro ancestral Este es el cerebro ancestral Este es ese simio Esa simia Guadán Eva No sé si será Eva No creo Pero pongámosle Eva A la Eva malvada A la Eva con culpa A la Eva de pecado Venimos de esa mujer mala Por eso está orientado esto a las mujeres Esto no está orientado al hombre Porque el hombre no maneja las emociones que nosotras manejamos Los hombres no manejan esto Es más ni me entiende Pensarán que hablo huevonadas O pensarán que estoy loca O pensarán Mira esta loca con lo que sale Pura mierda Pero sabe que Para mí que soy mujer Esto no es una mierda Porque yo lo vivo Porque yo lo siento Todos los días de mi vida Porque Eva Es la mala Eva Es la que está en pecado Eva Es la que tiene la culpa De la miseria de vida Que nosotras las mujeres Llevamos en esta tierra Que es un infierno Como Gladys lo vive Y no solamente es Gladys Gladys Te cuento que no estás sola Estamos todas las mujeres Condenadas a vivir en este infierno Esto es una lucha No creas que para mí no es fácil También estoy en lucha También tengo estas emociones tan fuertes Porque Porque sí Y mira la plata me cae en el cielo Es necesario que ustedes mantengan estos billetes Manténganlos en el Cuando tengan calor Se quitan el calor con él Y dicen La gente les va a decir Oíste es que tienes mucha plata Sí La mujer del futuro Sí tiene mucho dinero Pero yo te veo que estás muy pobre Yo veo que estás muy necesitada Sí Eso es lo que tú ves con tus dos ojos Pero yo veo con este ojo de la imaginación Yo veo con el ojo de la intención Y lo que tus familiares ven No es lo que tú eres en realidad Tú eres el fruto de un programa Pero tú no eres en la esencia eso Sí Exactamente Entonces Luisa Llegó Luisa Vamos a Estos dos rituales Es muy importante que los hagan Mantengan un billete de 100 Bueno Yo los tengo aquí en dólares Porque pues lógicamente estoy en mi país Bueno no en mi país Pero vivo acá que es Estados Unidos Y pues la moneda que se maneja es en dólares Pero Gladys que estás en Argentina Entonces busca el billete más grande que tienen en la Argentina Aquí me falta un billete que es uno de 50 Déjenme voy a ir a traer lo que no sé que se me hizo El dinero Me llega El dinero Miren ya me voy a acabar de tomar esta agua Bueno entonces vamos por partes Van a tomar agua Anoten la fórmula del agua Niñas ¿Quién tiene la fórmula del agua para que la escriban? A mi papá lo cogió la tarde hoy para el evento La fórmula del agua me la pueden escribir? ¿Quién la quiere escribir? Se la voy a dictar Agua 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 Hierbo en las mañanas Esta jarrada de agua Con apio El hada no No, 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 no El hada no vaya a tomar A ver volví y acabé a ver el mensaje que quede helada Ah ya El agua tiene que ser caliente o al clima Pero mejor caliente Lo demás es que a mí ya la tengo tibia Ok Vamos a ver El agua va a ser agua de apio Perengil Menta Pueden echarle valeriana Si están muy estresadas Gladys Si tienes mucho grado de estrés Y tienes aquí cúmulos de los músculos estresados Entonces échale valeriana Y échale otra que se llama tensión muscular Hay unos tés que vienen ya preparados Son tecitos de valeriana El té de tensión muscular El apio El perejil La menta Y Hervida el agua caliente La fórmula Era apio Menta Perejil Y agua tibia Exactamente Y si estás muy estresada Cómprate en el supermercado De esos De unas Aromáticas Que se llama tensión muscular O relajante O valeriana Si valeriana Entonces le echas a eso Eso no da sueño Pues a mí me dijeron que si daba así No No que Eh Pacificadora O hierba de San Juan También son relajantes Ah bueno Bueno Vane Esa también Pasiflora A ver cuál es Pasiflora O hierba de San Juan También son relajantes Ah bueno Eh Bueno Entonces también tengamos en cuenta Lo que Vanel está diciendo Ese es un ritual Agua Antes De El desayuno 45 minutos Antes de desayunar Pero tienen que desayunar Si no desayunan Tienen un problema Porque le están diciendo Al cuerpo Que lo van a castigar Y nosotras no vamos a castigar Al cuerpo Nosotros queremos Amar nuestro cuerpo Entonces Agua caliente Agua tibia Con valeriana Perejil Menta Y 45 minutos Antes del desayuno Desayunar Cuando se sientan Que están en lucha Van a hacer el ejercicio De las 11 respiraciones Abdominales Van a pisar la tierra Con los pies Descansos Le van a dar un beso A la tierra Y van a decir Me rindo La divinidad Está conmigo No lucho más Me rindo La divinidad Está conmigo No lucho más Anoten esa frase Por favor Ok Y Con el dinero Van a tener Los billetes Pueden tener Cómprense una billetera Roja Rojo pasión Rojo deseo Rojo amor Me da una risa Comprense una billetera Roja Por favor Niñas Niñas Vamos a tener La billetera Roja La van a tener Hacia adelante Hacia adelante Como está esta Este es el Este es el derecho Porque todo tiene un derecho Y todo tiene un 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 revés Y deben de guardar El dinero Lo deben de guardar Hacia arriba Todas las caras Deben de estar Hacia arriba Entonces vamos a revisar Que todas las caras Estén Hacia arriba Vamos a revisar Que todas las caras Estén Hacia arriba Esta Todas las caras Hacia arriba En orden Ascendente En orden Ascendente Oh bueno Tengo aquí Y debe de estar Limpiecitas O sea Sin arrugas Ni por este lado Ni por este lado Si tienen arrugas Quítenle las arrugas Me encanta el color rojo Bueno Entonces vamos a Empezar a traer dinero Vamos a ponerlo Así Para arriba En la billetera Mantengan dinero efectivo No es lo mismo Tener tarjeta O sea La energía De esta tarjeta No es lo mismo Que la energía Del dinero Cash Entonces Porque hay mucha gente Que le pagan Y le pagan en tarjeta Entonces Cuando miran la billetera No tienen dinero Y la energía Del dinero Tiene que estar En físico Para que ustedes Puedan atraer La abundancia Porque nosotros Somos imanes Entonces Como yo esté En la frecuencia Que estoy De esa frecuencia Atraigo ¿Por qué rojo? Hoy no me han preguntado Que por qué rojo Bueno Todo esto Yo lo enseño Pero Digamos Cuando los coaching Son personalizados O cuando los coaching Los hago en grupo Que se Que los Digamos Lo hacemos en privado Así que Para el primero No, perdón Para el primero De abril No Les voy a dar La fecha Cuando empieza El curso El curso Empieza En abril No, perdón Marzo En abril Abril 2 Esto se llama Curso Online Aquí Para que separen Voy a hacer un curso Online Privado Únicamente Para mujeres Donde nos vamos a reunir Vamos a estar todas En la pantalla Y vamos a podernos dar Yo les voy a dar Todos estos Rituales Voy a darles Todo lo que Digamos Ya personalizado Así como hice Con Gladys Hoy Que personalizamos A Gladys Otro día Personalizamos A Vanessa Otro día Personalizamos A Lupe Otro día Personalizamos A Luisa O sea Vamos a hacerlo Ya De una manera Personalizada Pero de igual manera Yo sigo con este reto O sea Este reto Es que Siempre lo voy a hacer Pero luego Va a haber Una parte Que es privada Entonces Para que La que quiera Estar en el grupo Privado Me lo hace saber Por mensaje Privado Y nos ponemos De acuerdo Para comenzar Bueno He terminado Por hoy Cuéntame Si te pude ayudar Gladys Y que aprendiste Ok Gladys ¿Quieres hablar En público? No creo Volví Que acabé De ver Si realmente Así Lupita Hola Luisa Hola Hola Educando Educando Mi cerebro ancestral Ese me encanta Me encanta Esa frase Educando Mi cerebro ancestral Educando a Eva Si somos pecadoras Si somos malas Bueno A ver Voy a leer Lo que me escribieron Ya trabajé Con Gladys Gladys Gracias Por escribirlo Y por hacerlo público Y por hacerlo público Porque de esa manera También podemos ayudar A muchas mujeres Que también viven En un infierno Que también están En una lucha Que también están En ese problema Y que al educarnos Entonces cambiamos La perspectiva Eso es lo que estamos Haciendo Martín Hilda Restrepo Hola Tocaselo Tocaselo Tres veces Al día Ustedes ven Que yo siempre Saco el dinero Y esto no es Que yo estoy Humillando a nadie Ni esto es Que yo tengo Mucho dinero Ni esto es Esto es un ritual Para yo educar A mi mente Porque el futuro Porque Como es que es la frase Que pusimos hoy Porque el imperio Del futuro Es la mente Y a la mente Se le educa Eso es lo que Estamos haciendo Eso no quiere decir Que somos humillativas Que mirala Como se quita el calor Con el dinero Ay mirala Como es de fastidiosa Ay mirala Como es de Se cree mucho Ay mirala El problema El que diga Que piense Soy yo la que Lo estoy haciendo Y yo lo tengo Que creer Listo Vane Si no tienen dinero Pídalo Pídalo A quien le pido Pues al universo Mi amor Adiósalo Pídalo Porque el dinero Siempre llega Siempre es energía El dinero es energía Ok Estoy aprendiendo Día a día Te escucho Marimelda Y es día a día Correcto Es día a día Si día a día Todo cambio Es difícil Exactamente Por eso lo estamos Haciendo Todos los días A las 11 y 11 Todos los días A las 11 y 11 Que estamos educando Estamos educando La disciplina Estamos educando La fuerza Estamos educando La voluntad Y estamos educando La persistencia De quien es Eso del ser humano Eso es del ser humano Ay yo quiero que me dibujes Ay tan hermosa Vane mañana Mañana hacemos el ejercicio Contigo Listo Gladys Gerard Yuppie El mes de la mujer Si entiendo Exacto Gladys dice Que si Que me dibujaste Hermosa Una luchadora Guerrera Una luchadora Mi amor Eso somos Nosotras Unas duras John Ortiz Vane Dice Lo que resiste Persiste Exactamente La magia Se encuentra allí Donde pones tu atención Entonces esa frase No se les vaya a olvidar Tu atención La magia Se encuentra Donde pones tu atención Cual es la mujer Del futuro Que quieres ser Esa es la mujer Y donde pones tu atención Atraes tu energía La magia Se encuentra Donde pongo mi atención Gladys Donde voy a poner mi atención En el estrés En la lucha En el pecado En la culpa O lo voy a poner En ser una mujer En armonía Una mujer equilibrada Donde voy a poner Mi atención Cual es el tipo de mujer Que quieres ser No que eres hoy Porque la que estamos creando Es la del futuro Pero donde se crea El futuro Hoy Y hoy que se convierte Este video En pasado Entonces Donde se crea el futuro En el pasado El futuro No es mañana El futuro Es hoy Y hoy Va a ser el pasado Listo Gladys Perfecto María dice Yo estoy pensando Como la monita Ay que cosa Ay hermosa María Divina Yo estoy pensando Con la monita No voy a permitir Más la agresión Porque es intolerante Pero también Cómo empezar A poner límites Quiero un cuerpo Empoderado Para sentir Y disfrutar María Lo vamos a trabajar Espero que estés Todos los días A las 11 y 11 Si no puedes estar El video Está grabado Queda aquí En mi perfil Lo puedes buscar En donde dice Videos Ahí lo puedes buscar Y eso es lo que yo voy a enseñar Voy a empezar A poner límites Cómo se empiezan A poner los límites María Con ese ritual Que te enseñé hoy Con el ritual De la respiración Porque Yo soy la que voy a empezar A poner Mis límites Y mis límites Es que ya No lucho más La divinidad Está conmigo Acepto 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 Ese ritual Es para ti Y vas a ver Que ya las cosas Exteriores Se van solucionando Pero es un proceso Vamos a empezar A crear La mujer del futuro Es primera vez En mi vida María Te cuento Aquí entre nos Es primera vez En mi vida Que me veo Tan enfocada El libro Lo escribí Ya va a ser Un año Que escribí Este libro Pero Cuando me vi Con el cuerpo gordo Dije Un momentico Todo es posible Inventa tu futuro Y tienes un cuerpo gordo Un momentico María Inmeda Donde está tu autoestima Donde está la mujer Del futuro Me hace el favor Y va a empezar A volver a leer el libro Ya no como escritora Ya no lo voy a hacer Como escritora Ya lo voy a hacer Para aplicarlo en mi vida Porque una cosa Es escribir Una cosa es hablar Una cosa es pensar Y otra cosa es hacer Y tú eres Lo que haces Entonces voy a empezar A aplicar Todos los conceptos De todo es posible Inventa La mujer Del futuro Que tú quieres ser Así se llama Mi nuevo curso Online Solo para mujeres Porque primera vez Por primera vez Entendí Que estoy Hablándoles A la mujer Yo no le estoy Hablando al hombre Porque cuando me Concentro en el hombre Me estreso Porque cuando me Concentro en el hombre Me divido Y no me quiero Dividir Me quiero Concentrar En la mujer Y me quiero Concentrar en la mujer Porque la mujer Cocina La mujer Trabaja La mujer Hace Además es mujer Es mujer Es esposa Y si no También quiere Tener un novio Y si no También quiere Tener autoestima Y si no También quiere Valor Entonces lo vamos A trabajar Mario Enrique Vargas Sergio Zuluaga Neiro Enrique Inés Castillo Hola Inés ¿Cómo estás? Vane dice Yo he estado Respirando así Pero Las terapias Me dijeron Que no Entonces No entendí nada No Y no me dicen Que me da pena Porque me quedo Sin respirar A ratos Pues yo no sé Vane ¿Qué tipo de terapias Estás haciendo? ¿De qué otra manera Respira? No Ah Tienes que Si en las terapias Te dijeron que no Entonces Está grave Está grave Porque La respiración Es lo que más funciona Y es la respiración Abdominal Entonces Cambia el terapeuta Cambia esa terapia Porque entonces No le están enseñando A respirar Y si usted No está aprendiendo A respirar El secreto Está en la respiración De esa forma Inhalando Inflando el estómago Y soltando Bueno Es tu decisión Tu libre albedrío Tú decides ¿Qué vas a hacer? O vas a seguir Haciendo las terapias De la forma Como ellos te dicen Y si no te funcionan Las vas a seguir haciendo O Decidir No hago más Esta terapia Y las voy a hacer Como a mí Me vengan bien Entonces puedes tomar La decisión Voy a hacer las terapias Y voy a respirar Como ellos dicen Me funciona Entonces sigue haciendo Las terapias Como ellos dicen Haz lo que ellos dicen Y si no te funciona Entonces Les dices Qué pena me da Pero a mí no me funciona Y no las voy a seguir haciendo Es tu decisión O sea Por eso te digo Yo no tengo la razón En todo Yo hago lo que a mí Me sirve Y Es importante Que tú también Empieces A hacer Lo que a ti Te sirve Es Yo decido Qué hacer Le hago caso a usted O no le hago caso a usted Yo al médico No le hago caso En unas cosas Porque el médico Me dice Tomes esa pastilla Para el estrés Pero no me quita el estrés Me manda un relajante muscular Pero no me quita La causa del estrés Entonces Es tu decisión Si estoy siguiendo Este ritual No te imaginas Todo lo que me ayudas Lo que vamos a hacer En el privado Es que voy a enseñarles Muchos rituales Y cosas que vamos a hacer Físicamente Deisy Arboleda Hola ¿Cómo estás? Amén Gracias Lo voy a hacer Necesito eso Educando mi cerebro ancestral Exactamente Gladys Vamos a educar A Eva Vamos a educar A Eva A la Eva ancestral Volví Volví Y es que acabé Es que acabé de ver Un mensaje Que quedé Helada Ay no Está helada Congelándose La forma era Apio Menta Perengil Y aguatil Exactamente Si Ya le puedes echar Valeriana O pasiflora O hierba de San Juan Ve voy a notar eso Vane Pasiflora Voy a notar esa Para comprarla Ahora en el supermercado Pasiflora Pasiflora O hierba San Juan Hierba San Juan Voy a Voy a comprar esta Listo Voy a anotarla Si ves Vane Tú me dijiste Que comprara pasiflora O hierba San Juan Yo la voy a probar Si me gusta Entonces la incorporo En mi En mi agua Si no me gusta No la incorporo En mi agua Ok Entonces vos vas Aprendiendo A mirar esta perspectiva Esta perspectiva Esta perspectiva Y yo ya hago Lo que a mí Me va Me cae bien Si Ok Me encanta el color rojo A mí también Gracias Ygi Fredo Linda María Y Melda Y tan bello Gracias Ygi Más tarde lo veré Completo Gracias Si realmente Me ayudaste Y aprendí mucho Ya que hoy No estuve bien Por eso Mi infierno Si mi lucha Pero está bien Gladys Está bien Y gracias Por utilizar Precisamente Tu forma De expresarte O sea Es muy importante Que cuando Escriban 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 lo que Realmente Ustedes Están Pensando Para yo Poderles Ayudar Porque si Ustedes Colocan Lo que yo Quiero No les Ayudo O sea Si usted Dice Todo lo que Yo quiero Pues yo no me Voy a dar Cuenta En que yo Te puedo Ayudar Precisamente Te pude Ayudar Porque escribiste Lo que Estás Sintiendo Yo no necesito Que escriban Lo que yo Digo Yo necesito Que ustedes Escriban Lo que Ustedes Siente Para poderles Ayudar Claro A fin Decidiste De la A fin Que decidiste De la rifa Ah La rifa La voy a hacer Los días Miércoles Que tal Les parece A ver Los miércoles Que día Quieren La rifa Dígame Que día Quieren La rifa Un día De la semana Vamos a poner Si sigo con la rifa Amo el color rojo Rojo es pasión Rojo es amor Rojo Rojo Carbellino El rojo Es El rojo Es Atracción El rojo Es Pasión El rojo Es deseo Lo voy a poner En Crecer En armonía Ok Lo voy a poner En crecer En armonía Correcto Vane dice Gladys Dios nos envía Angelitos Y nuestra vida Cuando estamos listas Para recibir las respuestas Exactamente Vane Así es Y nosotras Que estamos aquí Reunidas Es porque Somos almas Que Hemos decidido Hacer un cambio Y mira Como es un grupo De Vane es joven Luisa es joven ¿Quién es la que es otra joven? Alejandra es joven Gladys y yo Somos las Las abuelas Del equipo María es de las abuelas Del equipo Este ¿Cómo se llama? Adriana tiene 44 años Lupita tiene 47 Luisa tiene 26 No Este grupo está súper chévere Muy bacano Sí Los miércoles Ah bueno Entonces los miércoles Voy a hacer una rifa De 100 dólares Ay el dinero Me llega a mí Para quitarme el calor Qué maravilla Soy un imán Atraigo dinero Qué bueno Me encanta Listo Bueno Nos vemos mañana Con la ayuda de Dios Identifica cuál es tu intención Cuál es la intención Vamos a armar La mujer del futuro Y comenzamos el curso Ya me se me olvidó la fecha Ya lo programé Curso online Todo es posible Inventa la mujer del futuro ¿Cómo les parece ese título? Aló Bien y tú Sí Aquí estoy Pues voy a salir Pero a qué hora vienes Ah bueno Háganle que yo la espero Porque yo voy a salir A Paisy G Bueno Chao Ay 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 se cortó Bueno ¿Cómo les parece el título del curso online? Curso Curso online Esto es para ¿Cómo es? Todo es posible Ay no Todo es posible Inventa La mujer del futuro Ay me encanta ese título Bravo Ese es el título Que le voy a dar a mi curso online Yes Bueno Les estaré diciendo Y les estaré contando Que les voy a enseñar Me encanta ese título Si o no Vane Me encanta el título Eso Bravo Que emoción Que emoción Que emoción No se pudo aplicar el comentario Porque Porque ya Ya sé Ya sé Muchachas Al poder Mujeres Primera vez En mi vida Que me veo tan enfocada Les cuento Que yo no me había Efectado Tanto En la mujer Yo Yo escribía el libro Pero es que una cosa Es escribir el libro Y otra cosa Es vivirlo Y decir Claro Yo voy a inventar mi futuro ¿Cuál es la mujer Del futuro? ¿Cuál es esa mujer Que yo quiero? Y ya la encontré Ay Ay, qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué emoción Vane Mañana te dibujo a ti Bueno Yo ya terminé ¿Quieren que traiga a alguien A la cámara o no? ¿Quién quiere salir En la cámara? Diga Yo quiero salir En la cámara Ah, entonces El lunes Salir en la cámara Ay, mira Qué chévere Los lunes salimos En la cámara Lice Bueno Nadie quiere salir Ay, qué pesado Yo quería invitar a alguien Aquí en la cámara Bueno Entonces ya terminé Ah Me encanta el título Sí, el título está Súper chévere Todo es posible Inventa la mujer Del futuro Esa está buena Bueno Última oportunidad ¿Quién quiere salir En vivo y en directo? Ya veo que nadie ¿Quién? Vane Quiere salir en vivo y en directo Ah, yo creo que es que a Vane Se le está cayendo Este Se le cae eso Adriana Tú quieres salir en vivo Y en directo Bueno Ya veo que no Ya veo que no Chao Hablamos Suerte Mañana se preparan para salir en cámara Listo Chao ¿Quién quiere salir en la cámara? No 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 No